Hace unos instantes, cuando estaban en una zona peligrosa. Cinco salen por pase. ¡Bruno Márquez, anotación! En cuarta oportunidad y diez. Encontró a Diego Yáñez Plata, solo, completamente, solo. De regreso de Raptors. En la jugada más difícil, cuarta y diez. Ahí está una vez más, esa finta que frena al profundo. En este caso, no es bueno hablar bien de alguien. El que se llevaron fue a Maicon Cepeda, precisamente. Primero voltea a la derecha, después a la izquierda. Número 51, se reporta como jugador elegible. Número 51. Parece que van a ir por los dos puntos los Raptors. Sensacional pase de Márquez, el mejor que ha lanzado en el partido. Y es el primer pase que te puedo decir que lanzó de 20 yardas. ¡Y es bueno! Carzolio hace bueno el extra y entonces está 16 por 3 el partido. Ha retomado la ventaja el equipo de los Raptors. Vamos a hacer una pausa con esta imagen. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento. Regresamos en un momento.